Si no quieres no, si no quieres no, pónganse bien verga, si ando en el sector El pelo largo y con un reloj de diamante fino, si no quieres no Con la sangre fría, los nervios al tiro y fumando bien más de gente Ahí me ven en la capi, siempre bien pendiente Botado en la laminada pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo, no la piensan dos veces Y pa' mencionar, siempre ando al millón Con el 1-9 y su gente se completa todo esto y todo el combo Si no es de uva, que sea de coco, pero que...